Mi gente querida, te habla tu amigo de siempre, René Romero. Inmensamente feliz aquí en mi casa de estudios, en mi alma matra, la escuela Nicolás Curiel Cutiño, para hablarles de un homenaje hermoso que se le hace a nuestro lindo Campochel, la comunidad Cardón, Maravén, como la quieran nombrar, de sus hijos, gaiteros de aquí, muchachos que nacieron, que crecieron en esta tierra, tierra maravillosa donde aprendimos a vivir, donde aprendimos a soñar, a llorar, a enamorarnos por primera vez. Es la comunidad Cardón y este es un tributo hermoso de sus hijos para esta tierra sagrada que los vio nacer. Así que para ustedes, amigos de Paraguaná, amigos de la comunidad Cardón, amigos del Campochel, de Maravén, que están acá o que están fuera del país, este homenaje hermoso a esta tierra bella, a la cual le debemos tanto, la comunidad Cardón, nuestro amado y siempre recordado Campochel. ¡Suscríbete! 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 Entre la gente chenera, hoy vamos a recortar A Rubi tu eras mojandar, junto a Clemente Cabrera También a Marco Delgado, JJ Lavallillo Personajes hoy faltaron, porque el verso es muy sencillo Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó Jonas Gutiérrez y Carlos Cabrera Y como no recordarlo, eso si te daba gusto Ir al interinstituto o anoches de Monte Carlo Al cine o al carnaval, hacia la pesca del rey Y a la puerta iba a parar, al bombelle o al cinco y seis Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Al petroler no pasaré, con la vianda sumisión Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó El Buche Guzmán y toda esa gente de la CHEL Edita, Maestro Torre, Mujica, Ortiz, Monche Acosta, Rixio Chacique Puro cheleros Nuestra bendición fue nacer en Parapé Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó Nuestra bendición fue nacer en Parapé Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó Nuestra bendición fue nacer en Parapé De ti llevo el campo ya enfrentado en mi corazón Nunca te voy a olvidar, mi comunidad tardó 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 Gracias por ver el video.